Hoy miércoles 6 de noviembre te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. Con diferentes servicios de salud gratuitos inició la Brigada de Salud Universitaria 2024 en el campus Hermosillo, actividad que continuará este jueves 7 de noviembre en la Plaza del Estudiante. La Universidad de Sonora recibió un reconocimiento por parte del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, CECITE Sonora, por su invaluable apoyo y compromiso con el desarrollo de las actividades académicas a través del programa de bienestar socioemocional CECITE Contigo. Dentro de la Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico ECO, el académico Fernando Saldaña Córdoba impartió una conferencia en que compartió más allá de su vida profesional, por lo que se enfocó en el dibujo a mano, una práctica que, dijo, se comienza a perder. La ganadora del segundo concurso de calabaritas literarias Plumas de Mochuelo 2024 fue Mariana López Cano, estudiante de medicina, quien presentó su trabajo titulado Alumnos de la Unison y consiguió la mayor votación en Instagram. Por decirlo de algún modo, se presentó en Martes Danza, una coreografía de Benito González que parte del videojuego Dance Evolution y de una danza desarrolla coreografías breves con la intención de adentrarse en el terreno de la apropiación artística desde una mirada irónica, histórica y lúdica. Del 11 al 13 de noviembre se realizará el primer Encuentro Internacional de Reinserción Social, Educación y Capacitación en Contextos de Encierro, evento organizado por los Departamentos de Derecho y Administración que tendrá como sede el Auditorio Astolfo Chavarín. Para consultar más información te invitamos a visitar nuestras plataformas digitales. Te esperamos en la próxima emisión. Yo soy Liliana y juntos somos Orgullo Unison. Gracias por ver el video.